Estás viendo Hidalgo Noticias MX Habían fundado el planteamiento, no del gobierno de Chihuahua, sino de la anterior Procuraduría para la solicitud de extradición. Entonces, ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos. Sí, procede la extradición, ya eso no lo sabemos, ya hasta me estoy pasando yo en lo que corresponde al debido proceso, pero es información que tiene que ver con el Departamento de Estado que con la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Cuándo respondieron? Hace como 15 días. ¿Y lo que está en Estados Unidos a pesar de arte? Eso no sé, pero sí el gobierno estadounidense a través del Departamento de Estado notificó que procedía el trámite que se está llevando a cabo. Te invito a que le des like a mi video, te suscribas a mi canal y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de mi nuevo material. Gracias.